María José Valenzuela María Montenegro y Sara Valentina Rodríguez el número 848 Preinfantil Damas Manga número 43, segunda ronda María José Valenzuela Sara Valentina Rodríguez para la primera posición efectivamente Sara Valentina Rodríguez al número 848 ahí la vemos para la primera posición para el segundo lugar al número 843 María José Valenzuela para el segundo lugar y para la tercera posición María Montenegro Penagos al número 922 nos vamos por la manga 44, pique en punta Zoe Lorena Rivera 707 para la primera posición Natalia Mendieta Pepita Mendieta número 743 Davia Carolina Brochero número 880 María Clara Rueda número 725 Valeria Davila primer lugar Zoe Lorena Rivera dando sopa seco sobre mesa para la primera posición para el segundo lugar María Clara Arjuela al número 725 para el tercer lugar al 845 Valeria Davila Rodríguez para la cuarta posición Natalia Mendieta y para el quinto lugar al número 880 Davia Carolina Brochero nos vamos para la manga 45 y para la manga